El grupo hotelero español NH aterriza en China y abre la puerta hacia una posterior expansión por el mercado asiático, según dijo su consejero delegado Federico González. El responsable del grupo avanzó que aunque la prioridad ahora es hacerlo bien en China, esperan que la asociación con NHA mire también a Asia. Primero hay que hacerlo bien en China, quiero decir, para no distraernos, tenemos que hacerlo bien en China, tenemos mucho camino, es un mercado muy grande y seguro que en ese camino aparecerán las oportunidades de replicar esa misma estrategia en otros mercados de Asia. El desembarco en China representa un desafío para NH que tras expandirse por Europa y Latinoamérica comprando otras cadenas nacionales o construyendo sus propios hoteles, busca ahora una aventura, según González, en la segunda economía mundial. China se convierte así en el trigésimo país donde opera el grupo hotelero, que posee o gestiona más de 300 hoteles con algo más de 21.000 empleados y 16 millones de estancias al año.